... Otro día de paraguas y algo más de frío, por algo ha comenzado el invierno. El caso es que, como avanzaban las previsiones, empiezan a bajar las temperaturas. Lo van a hacer mucho, Albert. A partir de mañana lo notaremos, sobre todo en las mínimas, así que el viernes sea un día muy frío, un día hibernal ya. De momento, lo que destaca hoy, de nuevo, sigue siendo la lluvia que vemos con el radar de la EMET cruzar el centro de la península. La lluvia que ha dejado cantidades no tan cuantiosas como ayer, pero en Madrid, durante la noche, 6 litros por metro cuadrado, 15, en Cenicientos. En zonas de montaña, 25 litros, que han sido en forma de agua. A partir de esta próxima tarde, noche, madrugada, será en forma de nieve por encima de los 1.300 metros. Y es que el viento rolará a componente norte, bajarán las temperaturas y bajará la cota de nieve en zonas de la sierra hasta los 800 metros. También en el resto de la comunidad de cielo estará bastante despejado. Y las temperaturas mínimas mañana se registrarán a últimas horas del día, no a principios, cuando suele ser habitual. Muy bien, gracias, Albert. Hasta el mar. Salud.